Si yo fuera un gato. ¿Qué pasaría si fueras un gato? Si yo fuera un gato... No me gustaría salir a pisar los charcos en los días de lluvia. Preferiría ronronear junto a la chimenea. No me gustaría que me llevaras a patinar sobre hielo, sino a pasear por las barandillas de los balcones. Si yo fuera un gato, no me gustaría ir de vacaciones a tu playa preferida, sino a tomar el sol por los tejados. No me gustaría jugar con globos o con pistolas de agua, sino con ovillos de lana. No me gustaría que me pusieras lazos para demostrarme cuánto me quieres. Preferiría que me hicieras cosquillas en la barriga. No podría comprar un regalo para ti en una tienda, pero buscaría en la basura el mejor regalo para mi mejor amiga. Si fuera un gato, no podría silbar ni bailar contigo cuando estuviéramos contentos, sino que maullaría a la luz de la luna. Los domingos no querría ir contigo al cine, ni al teatro, ni tampoco al circo. Preferiría quedarme en casa y perseguir a los ratones del desván. Si yo fuera un gato, no podríamos ir juntos al colegio, por mucho que tú lloraras. Me echarían de allí en cuanto pusiera una pata en la clase. Pero siempre te esperaría junto a la puerta. No tendría miedo de la oscuridad y al llegar la noche, cazaría a todos tus fantasmas. No me gustaría escalar hasta la cima de una montaña. Preferiría subirme por las ramas. Si yo fuera un gato, no podría aprender los colores, por mucho que insistieras, porque un gato lo ve todo en blanco y negro. No me gustaría que me regalaran un perro como mascota. Preferiría un pájaro o un hámster. Aunque si fuera un gato, creo que sería mejor no tener mascotas. Si fuera un gato, el día de mi cumpleaños no querría una tarta, ni caramelos, ni regalos. Lo que más me gustaría sería un buen pescado. No soy un gato y a veces tampoco me gusta lo mismo que a ti. Pero si yo fuera un gato, hay una cosa que no cambiaría. Siempre sería tu amigo.